Solo recuerdo que estaba bailando como imbécil Tenía que hacer un videoblog o algo así Pero no me di cuenta que el piso estaba mojado Atolondradamente resbalé Y me di un golpe que me hizo olvidar quien soy Solamente recuerdo que tenía que hacer un videoblog Lo haré como puedo Hola que tal, yo soy Sebastián Villalobos Y el día de hoy estoy con lo que es mi hermanito Di algo Me gustan los monstruos Pero algo tierno, algo para que las niñas como que den like Y ahora estoy muy contento porque me ha ido muy bien últimamente Y es todo gracias a ustedes ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer hoy Mis palas, mira Vamos a contestar Preguntas, mira Pero Bueno, estoy aquí con esta criatura hermosa que amo Dame un beso Dame un beso ¿Y qué? Te amo mucho Y mira lo que hago ¿Cómo? ¿Aquí no? ¿Qué lindo? ¿Sabes cómo te gusta? A ver, hazme un cariñito Así un cariñito a Lucas ¿Cómo le vamos a poner a la gente que nos está viendo? Corazón ¿Corazón? Un saludo a todos los corazones Dile, hola corazón Hola corazón Hola corazón Hola popo ¿Pero por qué popo? ¿Cómo popo, Luca? ¿Sabes qué? Popo Quiero mucho Gati, te quiero Y un saludo a todas las personas que nos ven ¿Cómo les vamos a decir? Corazón, ¿no? Hola Corazón Popo Pero Pero Chimba Ah, chimba No No Pase 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 Aquí pega de fuerte Yo soy más inteligente Porque yo soy Gabriel Villalobos Y nos vemos la próxima Yo soy Gabriel Villalobos Y nos vemos la próxima Adiós, corazones Adiós Te voy a dar Canción, ¿qué canción? Canción, una de De Justin, de Justin Vamos con clásico Con clásico Baby 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 Oh, baby Baby, baby Oh Hola, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a hablar de ¡Memi es un estúpido! Vamos a hablar de los maestros Y obviamente el guión lo tenemos en tu célula Memi es un huevonazo Es un huevonazo Y no se hace nada ¡No! Tipos de profesores Tipos de profesores ¿Quién empieza? A ver ¿Quién empieza? Tú y yo Tierra y papel Dijera Si yo gano va al revés Si tú ganas va al revés Y si quedamos en pata Vendría como de abajo hacia arriba No te entendí Sí, dale Perro, perro, tijera Perro, perro, tijera Perro, perro, tijera ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Ay, estuvo bien, estuvo bien Ese güey le chilla más, güey El profesor número uno Es aquel que te checa la tarea Es aquel que te checa la tarea ¿Qué güey? ¿Qué? Bueno, ya Ya, ya, ya A ver La situación número uno Es cuando Siguiente profesor Es cuando Vas caminando Y quieres ir al baño Y no te deja por Te anda del dos Dos y dos rima ¿Qué? ¿Dos y dos rima? Estás de la verga Era dos, haces del dos rima Ya, ya, ya Ya, ya Porque si no, yo del lado Me va a descontar más A ver, sí, ya Estoy con Sandy Coven ¿Qué? Ya no ha venido A que visitarnos ¿Te gusta? No, no me gusta Está guapa Está guapa Sandra Escobedo Sandra Escobedo Para los cuates Yo sí te daba Yo también Yo también Ah, bueno Situación número dos Listo La situación número dos Es cuando El profesor Y recuerden que si ven un chango con tacones Dale una cachetada Con un pescado mojado Hola gente, ¿cómo están? El mame de enero Yo no entiendo esas pinches mamadas de saludar los meses Sí, seguro conoces a alguien que dice Hola enero Si enero te hablará te diría Hola imbécil, debes un chingo de todo lo que te gastaste en diciembre Y tú ni de pedo estarías saludándolo Tengan tantita madre Es como si Steve Aoki saludara a Paul Oakenfold en el Ultra de Miami O si Renan hubiera sido dirigida por Robert De Niro Paren su puto mame Es que son chingaderas, güey Saracatoyo Estamos emocionados porque vamos a ir al DF Vamos a ir al DF Nunca había ido Ah, y me dijeron que ahí hay ¿Cómo se dice? El este El Walmart Ah, hay un Walmart Sí, ah bueno Y a toda la gente que ahí nos escribió en Twitter Les agradecemos Y a ver, vamos a preguntarle a estos A ver A ver Oiga, el Walmart El DF es grande No, sí, es muy grande Es grande, baby Pero bien machin chin Vamos al downtown A ver, para encontrar unas cosas para mopear el piso Ay, vamos a ir a ver unas movies, ¿verdad? ¿Cuál quieres ver? Es que el Sobas quiere una de DiCaprio Pero a mí no se me antoja Pero es que también, ¿verdad, Morrillos? Que no es nada más lo que quiera él Que también que él me haga caso a mí ¿No? En Twitter Escríbanle Díganle que también lo que yo quiera No, es que siempre se hace lo que tú quieres No, no, no Siempre se hace lo que tú quieres No, no, no Acuérdate que A ver, ¿quién escogió el color de la pared de la casa? ¿Tú? No, los dos A los dos A los dos Bueno, Morrillos Eh, eh, equis O sea, pues no vamos a hablar de eso Vamos a mejor pasarla bien Y que no nos arruine el día del Sobas ¿Verdad? Vamos a... ¿Quién está grabando? Es mínimo, ¿no? ¿Sabes qué? Me bajo aquí Aquí, aquí, a ver ¿Sabes qué? Me voy a bajar así en movimiento Es por todo por tu berrinche Ah, pero va O sea, yo estoy de, de, de berrinchuda Me deja subir la ventana Es el problema, Morrillos Nunca Vivan con alguien Solo lo voy a poner en el video ¿Eh? Ni le digas a la gente por qué lo pongo Ah, sí Lo voy a editar yo a ver, sí Ya, este Hace ratito Estábamos jugando Estábamos jugando No, pero ahorita Eh, miren, Morrillos Vamos a ir ¿A dónde vamos a ir? ¿Querés? Me dijiste que querías ir a Walmart Ah, oh, sí Estaba mirando unas cosas ahí en internet Que, mira, vamos a ir a Walmart Y vamos a comprar un, unos, eh Unas beers, unos, unos steaks Unas flax ¿Qué nos vamos a comprar? Ah, eh, todas Luego, luego me dejas invitarte al Starbucks Ah, ah, sí, no Yo quiero el Starbucks Las flax de, de Mexican flax Vamos a, a comprar todos los snacks también Para cuando tengamos el meeting Eh, podamos celebrar, eh, que somos mexicanos Sí, la independencia de México Sí Por México Pero vamos caminando Vamos caminando Vamos, vamos Y bueno, Morrillos Ya ven, vinimos aquí a, a caminar un, un ratillo, ¿no? Un ratillo, sí Un ratillo al park Ah, sí Oh, oh, sí Vi un Walmart Aquí, bueno, en el DF Nosotros no conocemos casi Nos dijeron que vinieramos acá Buenas tardes, hijos En su puta madre Ya valió ver el servicio de pichas alto ¿Qué pasó? Joder, le acabó la pichas de cartera No, 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 no La llame, la llame, la llame Baby, la cálula Baby, dale, dale todo, baby Baby, dale todo Verga, órale Ya, ya, no, ya Tranquilo, baby Eh, oh Ya valió verga No te voy a hacer nada, ¿eh? Oh, sí, ¿no? Sí, sí, sí Nosotros nomás estamos mirando Vámonos, 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 mirad la verga Güey, hijos de pichas pendejos Oye, no eran los pichas blogueros estos, güey Me vale verga Mira, me voy bien verga Para un... Es que es el intro O sea, yo los grabo Yo los grabo y si quieres te damos un money ¿Cómo se dice? A ver, hola morrillos, ¿cómo están? Una, dos, tres Hola morrillos, ¿cómo están? Sí, bueno Me mandan la tarjeta Sí Va, va, va ¿No tienes Wii Transfer? Estamos grabando, güey ¿Qué onda, amiguitos? ¿Cómo están? El día de hoy voy a hablar de la cama En donde practicamos el coito Bueno, yo lo practico Fexy evidentemente es un hombre perverso y degenerado El cual nunca ha tenido relaciones sexuales Fexy ¿Te han hecho el coito? Sí, una vez Pero un hombre, una mujer Y hoy voy a hablar de la cama Un lugar que por lo menos a mí, a mí me encanta A mí, yo soy fan de la cama Simple y sencillamente es porque es el lugar en donde los hombres nos erectamos Y las mujeres se mojan conmigo Lo he repetido infinidad de veces Yo soy de esas personas que les encanta Les encanta de una sobremanera Y Fexy está aquí de testigo Ha entrado a mi cuarto el hombre pelón pervertido Ha entrado a mi cuarto cuando estoy viendo porno ¿Sí o no, Fexy? Sí, el arte sí Ven Yo soy una persona que le mama increíblemente eso del sexo Dómenme ustedes Ustedes de mentes puras Que no les gusta esto de ver mujeres tocándose unas a otras Que cabe aclarar Ese género es uno de los que más me gusta del porno Yo sé que a mi amigo Fexy le encanta ver a los negros penetrándose en el coito Mi Fexy, ¿sí o no? No ¿Tú piensas que yo soy un degenerado? No No mientas, no mientas maldito pervertido sexual Porque yo estoy seguro que ustedes buscaron alguna vez en su vida porno en YouTube Y si, y si miento, se pueden, se pueden ir Ahí siguen Buscar un porno Fexy, como un buen hombre degenerado que es Él es uno de los tantos que hacía esto, ¿no, Fexy? Así es, soy un mercenario del porno Así es, es un mercenario del porno Es por eso que a la gente les gusta el Instagram Y yo era uno de los tantos que amaba a Pikachu Y ninguno de nosotros tiene que pagar impuestos De todo esto lo que yo nunca entendí es porque el Chavo del Ocho vivía en un barril Sírveme más No, güey, ya no tomes, ya ¿Cómo no voy a tomar? ¿Por qué no? Ya no, es que ya no, ni siquiera estás diciendo cosas coherentes Ay, ¿cómo no, güey? Estoy hablando de... ¡Pito! Güey, güey, tómate, tómate el... Ya tiraste todo tu trago, güey Creo que el daño fue muy grave Eso se los puedo firmar sin leer ¡Ey, qué pedo cachorros, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, yo Yo estoy adolorido y no creo que voy a poder hacer vlog hoy Por fin recordé Me pasa muy seguido Por favor, tomen ácido fólico Lo que pasa es que mis papás son primos Y... Está bien lógico, ¿no? Que me pase todo eso Pero bueno, lo que sí me acuerdo es que nos vemos en Jujuy Sí, en el YouFest Y también nos vemos allá en Monterrey En la conferencia Si ustedes quieren saber más Síganme en todas mis redes sociales Comenten acá abajo a quién quieren En el próximo Confusión Youtuber Que no haya parodiado Y si ven a alguien que se equivoca Trollenlo, digan No seas imbécil, ve los otros Vean los otros Confusión Youtubers Ahí está Hijo de tu red pute Denle like si les gustó Y suscríbanse Para que les lleguen antes que a nadie Estos videos Y se enteren De los nuevos Confusión Youtuber Los modas De todos los videos que saquemos Y apoyen si ustedes gustan Al Pelusa Caligari Ustedes son los únicos patrocinadores Y cuídense mucho Les mando un gran abrazo Y... Está medio incómodo grabar así Bye Ah, y si tienes internet Ahí nos vemos Bye Chau Chau